tú puedes hacer la diferencia y con tus buenos hábitos generar bienestar para el planeta y para tu vida dios ilumine tu camino y te dé mucha prosperidad abundancia salud amor paz sabiduría humildad fe y mucho éxito en todo lo que haces bienvenidos en el vídeo de hoy si el plan falló cambia la estrategia bueno lo primero que tenemos que hacer es tener claro en qué consiste un plan y qué es una estrategia entonces un plan es una intención un proyecto un modelo que se realiza antes de emprender una acción para poder encauzar y dirigir esfuerzos para realizar dicho plan y una estrategia es un planteamiento que especifica una serie de pasos o conceptos que tienen como fin conseguir resultados positivos en determinado objetivo por eso siempre que queremos hacer algo fijamos planes o definimos los pasos a seguir para lograr nuestros objetivos y cómo los vamos a realizar pero muchas veces cuando ya estamos en el desarrollo de esos planes vemos que las cosas no salen o no funcionan como las planeamos o no estamos obteniendo los resultados esperados y nos está generando mayor desgaste de lo esperado es ahí cuando debemos analizar si estamos implementando la estrategia correcta o es hora de cambiarla el plan no lo debes cambiar sólo analiza en que has fallado cuáles son los posibles errores en donde están las debilidades de los planes y genera una mejor estrategia la estrategia es algo que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a un reto en la vida como presentar una prueba para acceder a la universidad o lograr conseguir un buen empleo o tal vez enfrentarnos a una competencia deportiva en fin cualquier objetivo que tengas en mente analízalo muy bien y crea un plan y realiza una estrategia que te lleve a lograr tu meta y poder destacar lo mejor que hay en ti para calificar a dicho objetivo si lo has intentado varias veces sin éxito es porque el plan ha fallado pero eso no quiere decir que debas rendirte no en ningún momento debes pensar en la derrota sólo examina muy bien lo que estás haciendo y cuál es la estrategia que estás desarrollando y cómo la estás implementando y también analiza qué es lo que te ha llevado a no alcanzar los resultados esperados y ya con mayor claridad y con las experiencias adquiridas desarrolla una mejor estrategia que te ayude a sobresalir y destacarte en lo que quieres lograr se habla también por ejemplo de planes y estrategias militares para enfrentar un combate o brindar seguridad a un país también se hace planes y estrategias de mercado y ventas para posicionar mejor un producto en el mercado atraer más clientes y lograr mejores ventas o en el deporte más popular del mundo el fútbol ahí también se aplican planes y estrategias para enfrentar cada partido y muchas veces se debe analizar el plan de juego y cambiar la estrategia durante el encuentro para dar vuelta o sostener un marcador y además sin importar si se pierde o se gana siempre para cada nuevo encuentro se generan nuevas estrategias y esto es para no caer en la rutina y ser presa fácil del rival de turno ya en el campo personal si es para presentar una prueba en el colegio o universidad crea un plan y realiza una estrategia que te ayuda a superar tus debilidades analiza en qué área estás fallando prepárate mejor préstale mayor atención a esas materias que te causan dificultad ponle buena actitud y disposición mental y seguro tu mente recibirá los conocimientos apropiadamente para mejorar y lograr los resultados esperados si te vas a presentar a una prueba deportiva pues analiza tus habilidades y debilidades y mira en qué debes prepararte mejor crea un plan de entrenamiento para fortalecer esas debilidades y pon en marcha una estrategia que te ayude a guardar energía y lograr la mayor efectividad en la prueba si es para calificar a un empleo pues vende la mejor imagen de ti sintiéndote seguro de poder realizarlo conociendo claramente tus capacidades llevando una apropiada presentación personal hablando con claridad de tus habilidades y aptitudes para realizar dicho trabajo por eso antes de una entrevista de trabajo realiza un plan y crea una estrategia para vender tu mejor imagen ante las personas que van a realizar dicha entrevista basados en estos ejemplos de acuerdo a tus planes genera nuevas estrategias para hacer que cada día sea diferente en busca de lograr la excelencia en lo que haces en tus manos está lograr lo que te propones tú lo puedes hacer eres capaz de lograr todo lo que te propongas sólo tienes que tener confianza en ti sentirte seguro mira que quieres lograr y planea una estrategia y si un plan te falló modifica la estrategia e inténtalo de nuevo siempre que lo intentes existe la probabilidad de lograrlo no tienes que cambiar el plan sólo cambia la estrategia cuantas veces sea necesario e inténtalo una vez más bueno espero que todos estos consejos te sean de gran utilidad no me queda más que darte las gracias por visitar mi canal ver mis vídeos comentar y compartirlos también te invito a darles me gusta ya que te suscribas a mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y dios te bendiga